La Caja de Galletas presenta Trozos TV ¿Qué mierda es eso? ¡Eh, Frank! ¡Frank! ¡Tío, tienes que ver esto! ¡Tienes que ver esto! ¡Estoy súper ciego! Ya estamos otra vez ¡Dios, menudo pedo llevo! ¡Cállate, Frank! ¡Cállate! ¡Oh, Dios! ¡Veo dos zumosoles! ¡Maldita negrita de mierda! ¡Te quieres callar ya! Siempre he sido el inferior porque nunca he estado alcoholizado y me lo tienes que refregar cada día Siempre tienes que estar igual Lo siento, tío ¡Que te jodan! Perdona, Frank, yo... ¡Que te jodan, George! ¿No ves lo que me afecta? ¡Me afecta mucho! ¡Déjame en paz! Espero que me perdones ¡En la vida, tío! ¡Espúmate! La Caja de Galletas presenta Trozos TV ¿Qué mierda es eso? La piedad es eso! ¡Adiós! La piedad anida esоры ¡Vamos al cielo!